Hola, compañeros del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, les habla su secretario general, el doctor Armando Rosales Torres. Para mí y para todos los que conformamos este gran Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, hoy es un día muy, muy importante. Un día como hoy, 4 de junio de 2019, nacemos como Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social. El día de hoy cumplimos un año, un año como Sindicato, un año que hemos estado luche y luche y luche por la igualdad en cuanto al respeto del contrato coletivo de trabajo que se refiere y en cuanto también a la Ley General del Trabajo. Hemos estado luchando por nuestros derechos, no hemos pedido nada gratis, es día con día con día la lucha, la lucha porque un sindicato así se logra, luchando. Aprovecho este día para informarles a todos mis compañeros trabajadores del Instituto Menor del Seguro Social que están afiliados a nuestro sindicato y los que están pensando en afiliarse, que hemos retomado nuevamente las negociaciones a nivel central y vamos bien, vamos bastante bien, poco a poco, pero con cimientos bien, bien sólidos. Es un sindicato completamente abierto, un sindicato sin mentira, un sindicato transparente, un sindicato para nuestros compañeros trabajadores. También quiero comentarles que en nuestros estatutos hemos agregado, en cuanto se dé la apertura en la Secretaría del Trabajo, un apartado donde todos los recursos que se tengan en este sindicato nacional libre de trabajo del Seguro Social serán puestos a disposición de todos y cada uno de los trabajadores en un momento dado o en alguna tragedia, alguna pandemia o en algún evento a nivel nacional o internacional. ¿Por qué razón? Porque de esta pandemia tenemos que aprender que todos, a todos los trabajadores, los sindicatos tradicionales, los dejamos solos. ¿Los dejamos solos? ¿Por qué razón? Lo desconocemos. Siendo que todas las cuotas sindicales son de y para los trabajadores. En este sindicato nacional libre, todas las cuotas por parte de los compañeros van a ser otorgadas, vuelvo a repetirlo, en eventos catastróficos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son cuotas para y de los trabajadores. No son de los secretarios generales, no son del sindicato. Todas las cuotas y todo el dinero recabado es de los trabajadores, de nosotros los trabajadores y debe de ser para los trabajadores. Entendemos que hay una relación, este, patrón-trabajador, pero cuando este se ve rebasado, no tenemos por qué ver hacia otro lado. Cuando nuestros compañeros trabajadores no necesiten, ahí estaremos y ahí será todo ese recurso. Ya es algo que va a quedar plasmado en nuestros estatutos. Esto lo damos en forma directa. También quiero comentarles a todos mis compañeros trabajadores que esta pandemia ha sacudido a todo el mundo definitivamente y puso al descubierto muchos de los problemas que tiene el sector salud en nuestro país, iniciando por la falta de una atención médica básica para las personas que más lo han necesitado. Esto ha despertado a muchas personas de que el hecho de que las viejas formas de hacer las cosas realmente no están funcionando y esta pandemia no lo ha demostrado. ¿De qué importa cuánto dinero tengamos, cuánto dinero ganemos, si todos mis compañeros, todas las personas que estén a nuestro alrededor están hambrientos y enfermos? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Nosotros como sindicato, vuelvo a reiterarlo, se pondrá todo sobre la mesa para el bienestar de nuestros compañeros trabajadores. Es importante saber realmente cuándo estamos haciendo bien las cosas y lo más importante es saber cuándo no estamos haciendo bien las cosas. Cuando lleguemos a este punto, a este punto de equilibrio como sindicato, como personas, como trabajadores, creo que podremos darle un soporte a todos nuestros compañeros trabajadores para un bien común. El día de hoy, compañeros, para mí es muy, muy importante este día y para todos los compañeros que formamos este gran sindicato. Les pido tres cosas. La primera de ellas, y más importante, yo sé que no lo tienen y los que lo pretendan tener, sé que tienen un motivo muy, muy especial. Primero, no debemos de tener miedo. El miedo lo único que nos hace es fracasar. El miedo nos hace retroceder. El miedo no nos hace pensar con claridad. Y el miedo es la mejor arma de nuestro adversario para atacarnos. Yo les pido, compañeros, no tengan miedo. Las puertas de este sindicato están abiertas. El otro punto es hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Estar donde debemos estar. Pedir lo que debemos de pedir o lo que necesitamos, lo que creemos que es justo para nosotros, lo que creemos que es indispensable para salvaguardar nuestra integridad como personas, nuestra salud y la de nuestras familias y, obviamente, la de nuestros derechohabientes, que hemos estado peleando día a día con esto. Y no quiero brillar ya lo de la pandemia, pero es muy importante, compañeros, que tengan en mente esto. Debemos de hacer lo correcto. Y lo más importante de estos tres puntos es construir. ¿Y qué vamos a construir? Debemos de construir desde nuestra perspectiva como seres humanos, como trabajadores, como dirigentes y como luchadores sociales. El día de hoy, compañeros, reciban un fuerte abrazo. Seguimos en la lucha. Vamos por un muy buen camino y posiblemente a fin de mes, de este mes de junio, les tengamos excelentes noticias a todos los compañeros trabajadores que estamos en este sindicato. Y vuelvo a reiterar, no tengan miedo. El miedo es el peor, el peor de los problemas a nivel mundial. Y siempre el adversario se aprovecha de ello. Compañeros, bienvenidos a este sindicato. Cuando quieran, estamos aquí con las puertas abiertas. Un abrazo fraterno a todos y excelente día.